Capítulo 2. Kansei y Kashi. En la portada, Daishinkan, el cual tiene las manos a Gohan, parece que Gohan, va a tener lindo puto protagonismo unos minutos antes en el planeta de Bills. ¿Cómo te sientes ahora, Goku? Tu lucha ha adquirido proporciones demasiado grandes. Y Goku, sí, lo siento, estaba tan obsesionado con la posibilidad de derrotar al señor Bills que podría haber ido demasiado lejos. Bills dice, ¿derrotarme? Sueñas en grande, joven mortal inconsciente. Me encanta este Bills. Ya no soy tan joven, jeje, dice Goku. Entonces levántate, Goku. Es hora de curarte, dice Wills. Oh, bien. Sin embargo, si es posible, me gustaría quedarme con este. Lo sanaré cuando pueda infligir ese tipo de daño al señor Bills. ¡Para! Hazlo si puede, recaliente, Bills. Es tan eficaz como los... Los frijoles sensu, la, ¿cómo que los frijoles sensu? ¿Quién fue el puto que tradujo esto? La concha de su madre, los frijoles sensu. En resumen, poderes de ángel. ¿Qué planeas hacer ahora, Goku? Bueno, realmente no lo sé, para ser honestos, comenta. De todos modos, todavía tengo este poder para dominar. No creo que haya un poder mayor por encima del ultra instinto. Y sin embargo, no logré ganar. Primero con Jiren y ahora con el señor Bills. Pero aparte de eso, creo que volveré con mi esposa e hijos. Chichi debe estar muerta de preocupación. Bueno, ya están volviendo y Goku le empieza a sacarchar la Wizz. Por cierto, Wizz, no me dijiste qué planeas hacer. Tengo que ir a comprobar algo. Tengo un mal presentimiento. ¿Qué podría hacer que usted, de todas las personas, esté tan preocupado? Siento como una nueva presencia, una fuerza tremenda, concentrada en un punto que antes no estaba allí. Wizz, déjame manejarlo. Para, Goku, ¿qué te pensás? La concha de tu madre. Da igual, Goku creo que sí diría eso, ¿no? Goku Canon diría eso. Van Canchat, quita tu mano. Retíralo ahora. A la verga, amigo, qué intenso, ¿no? No es tu trabajo manejar los problemas del universo. Como si fuera la primera vez. Por supuesto que es mi trabajo. Créeme, no, esta postura de Goku no me gusta. Goku no es alguien que se preocupa así por el universo y todos los chiches. No, no me termina de gustar. O sea, si me decís que es un individuo poderoso el cual Goku se quiere enfrentar. Bueno, te lo entiendo, pero Goku no tiene idea de un carajo. Este Goku no es el Goku real. Se nota. Porque Goku no se preocuparía así por... Ay, el universo, que te clave. Más, dejaría que Wizz se encargue literalmente, porque le daría paja a encargarse. Bien, pero no puedo ir contigo ahora. El gran sacerdote me acaba de llamar. Si me necesitas, todo lo que tienes que hacer es presionar este botón. Gracias, Wizz. Si quieres mi opinión, esto claramente no es razonable. No te decepcionaré, Wizz. Aquí vamos. Aquí estamos. Universo cero. ¿Qué es esto, Wizz? Palacio del gran sacerdote. Yo nunca los abandoné. Ah, claro, ahora volvemos al presente, digamos. De lo que vimos en el capítulo pasado. Déjenme contarles sobre el pasado de este impostor. Él provocó un genocidio y se creyó al nivel de los ovni reyes. Suficiente. Silencio. Padre, explícate. ¿Quién es esta mujer con apariencia de ángel? De hecho, es un ángel. Además, es su madre. Y ella no les está mintiendo del todo. Este decimonoveno universo del que hablé estaba particularmente unido y era muy poderoso. Tiene una fuerza monstruosa y amenazó el equilibrio establecido por el ovni rey. Había que hacer algo rápido y sin que el rey lo supiera. Ah, jajaja. Actuar rápido. Expandir el espacio-tiempo puede ser una acción breve para ti. Pero no lo es. Pero no es lo que yo llamaría morir rápido. Sentir que el tiempo destroza los cuerpos de personas inocentes. Por miles de millones puede que solo haya durado un segundo para usted. Pero para nosotros fueron varias decenas de miles de millones de años, queridos sacerdotes. Luego, amigos, los mató torturándolos, que hijo de mil putas. Como no tenía los poderes de los reyes, no tuve opción. Además, como dije, no he encontrado otra alternativa. ¿Escucharon eso? A su padre le pareció más prudente encubrir su acto barbárico que simplemente ser honesto con el rey. Pero no culpen al gran sacerdote. No es culpa suya ni del rey. Al mismo tiempo, en el universo 12, que está pasando ahí arriba, se pregunta el dios de la destrucción. En el universo 11, reconozco esa energía. Lo que realmente culpamos es el sistema que establecieron que obligó a su padre a actuar. Me sirve una banda una derroca de un gobierno. O sea, va a ser una rebelión contra el sistema actual de los reyes, boludo. Esto está tomando una perspectiva muy madura y que no me esperaba, hermano. ¿Qué ironía? Es francamente muy divertido. Gracias por quitarme de la presión, Kahnseid. ¿Qué sensación tan extraña volver a estos lugares? Estas son caras con las que estoy más que familiarizado. Ellos son dioses y ángeles de universos destruidos. ¿Todavía afiliado como una tachuela, Wiz? Bueno, bueno. Ha pasado mucho tiempo. Ángel Galian. Dios de la destrucción. Balcan. Universo 13. Me alegra verte de nuevo. Ángel Ceres. Dios de la destrucción. Dromel. Universo 14. Ángel del universo 15. Milanda. Dios de la destrucción. Big Spring. Ángel Reptol. Dios de la destrucción. Magnal. Universo 16. ¿Nadie está herido? Llegamos justo a tiempo. La fiesta ni siquiera ha comenzado. Ángel Oloros. Dios de la destrucción. Nison. Universo 17. Mantén la calma. Oloroso. Mira aquí, Wiz. Yo sí lo vi. Buenas noches, caballeros. Tenía muchas ganas de conocerlos. Especialmente quería agradecer a Wiz en persona. Ángel Twist. Dios de la destrucción. Freezer Universo 18. ¿Qué? ¿Ves a dónde te lleva esta excesiva neutralidad? Freezer. Creo que entiendo lo que planeas hacer. Amigo, qué buen dibujo la concha de su madre. Sabía que cuando te devolví la vida, no te habrías quedado sin hacer nada. Pero para llegar tan lejos, no me subestimes. Esto es solo un anticipo. ¡Para! Tras recibir información de Zuno, los comandantes de mi ejército me informaron de la aparición de nuevos universos. Es sorprendente que Senosama haya tenido que destruir el Universo 18. Tanto que el dios de la destrucción era miserable. ¡A mató al dios de la destrucción del Universo 18! ¡Aguantá! Según Twist, no estaba de acuerdo con el comportamiento de su universo. Obviamente, no tenía los ingredientes de un revolucionario. ¡Ojojo! Creo... ¡Qué desafortunado! Le ruego que disculpe. ¿Qué? Evidentemente, va mejor con la izquierda. Vomita un poco más de sangre. Este atuendo es demasiado ajustado para ti de todos modos. Alguien tiene que arreglar esto. Su impotencia era desconcertante. Me pregunto cómo se las arregló para convertirse en un dios de la destrucción. Diablos, no importa. Nada de esto te concierne. Amigos de una banda. No me lo esperaba ni de onda esto. De todas formas, tienes razón. Nada de esto me concierne. No entiendo del todo el sentido de haber llegado a este punto. ¿Te arrepientes de mi resurrección? Eres inconsciente, Freezer. No tienes idea de dónde pisas. Tienes mérito por correr el riesgo. Sin embargo, ¿podrías decirme dónde está Goku? ¿Son Goku? ¿Qué tiene que ver él con todo esto? Padre, había visto el universo cero justo antes de tu convocatoria. Acepté dejarlo explorar, pero perdí el contacto y no está usando el botón que le di. No puedo sentir ni distinguir su presencia de A en el aura condensada que forma el universo cero. Se ve increíble, Freezer. Amigo, hasta ahora el mejor diseño del personaje, Freezer. ¿Estás hablando del mortal que entró gritando como un burro en el cuartel general? No te preocupes, le dimos la bienvenida como debía ser. ¿Por qué mantienen preso a Son Goku? Nuestro poder está mucho más allá del suyo. No son una amenaza para nosotros. ¿Acaso tiene alguna información confidencial? Se pregunta Daishinkan. No actúes como un ignorante, Kaiji. Sabes exactamente por qué lo usamos. ¡Cobarde! ¡Regresen aquí! ¿Qué quieren de mí? Lo siento, Whis. ¡Hola, madre! ¿Cuáles son sus demandas? La abolición de la jerarquía divina. Me encanta. Me encanta esta trama. Y la eliminación de esa neutralidad con la que estás tan obsesionado. ¡Padre! Mantén la calma. ¡Padre! Esa mentalidad la que te bloquea. Y fue esta jerarquía en la que durante el torneo borró a los dioses pero no a los ángeles. Sabiendo todo esto, ¿cómo puedes reclamar que es un guía? No más juegos. Es hora de hacer que las cosas sucedan. Amigo, me encanta el diseño de este dios de la destrucción. Tiene un aire como los demonios del frío. ¡Oh! ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué crees tú que puedes hacer? Una guerra entre ti yidades a escala multiversal está a punto de comenzar una revolución. La revolución comienza ahora. Cada mortal individual o no tendrá que elegir su lado. Solo quedará uno. Luchemos por un mundo nuevo con un equilibrio perfecto. Ok. Y parece que congeló a todos. ¡Padre! ¿Estás bien? No te preocupes. Kuz. ¿Qué les has hecho? Los congelé en el tiempo y espacio. Pero aún no he terminado. Tenemos que le transportarlos al universo cero y congelarlo a su vez. Pero ¿no es peligroso para tu salud? Kuz. Vamos. No seas ridícula. Ayúdame, Kukatail. Tenemos que reunir todos los Kais supremos con Kibito. Serán trece. Esto debería ser suficiente. Los saludo, queridos Kais supremos. Waze ha resumido la situación. ¿Creen que pueden ayudarnos? Esta no será una tarea fácil, pero con trece de nosotros lo lograremos. Vamos, dejemos las formalidades. Levántense. Bien, sigamos. Universo siete, planeta Tierra. Espera, déjame ayudarte. Gracias, dieciocho. Uh, tenemos mucha hambre. Milka está re preocupada. ¿Cómo está, mamá? Pregunta a Goten a Piddle. No estoy muy segura le responde. ¿Estás bien? Sí, siempre llega tarde. Lo conoces. Tienes razón. Tiene un mal presentimiento, Milka. El cielo está hermoso hoy, dice Goja. ¿Pas no ha llegado todavía? Bueno, ya veo. Vamos a comer. Oh, ¿qué es eso? Ah, what the fuck? Amigo, pensé que había llegado Shiren de golpe al planeta Tierra. Digo, what the fuck? Universo once, planeta Sauros. Shiren. Haciendo laburo de justiciero. Universo seis, planeta lleno. Haciendo laburo de casa recompensa. Planeta Sadal. Hola, Caulifla, dice Kyabe. Hola, Kale. Hola, que va. Y 20.000. Uf, hola, que ave. ¿Qué haces por aquí? Nada, solo estaba pasando. Oh, ¿qué es eso? ¿De qué estás hablando? Mira eso. ¿Qué es esa bola? Mh, ni idea. Compruébalo, Kale. Hay una bola en el cielo. Extraño. No importa. Vamos, escúchenme. Se pudrió. Soy el gran sacerdote del multiverso. Y vengo a traerles las órdenes directas del que llaman... ¿Por qué el gran sacerdote quería hablarnos a través de una bola gigante? Del que llaman Dios. Me dirijo a todas las formas de vida presentes en este mundo. Un ángel malvado que se reveló contra mí y la congelé por un periodo de dos años. ¡No! Time skip. Time skip y nos vamos a poner a entrenar como putas. Me sirve una barbaridad. Me encanta, me encanta, me encanta. Y... Una guerra entre universos comenzará una vez que termine este periodo de años. Cada individuo tendrá que estar preparado y elegir un mando. No, 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 no. Me encanta. Señor Piccolo, ¿qué significa esto? Dice Gohan. Oh, mierda. Shiren, ¿también escuchaste eso? Sí. Espera, espera, espera. Oye, ¿escucharon eso? Sí. ¿Papá no está contigo? No. ¿Qué, todavía no regresa a la tierra? Ok, Goten y Trunks van a ser protagonistas Insta. Vamos a ver a Goten de nuevo. Vamos a ver a Gohan súper mega mamado. Qué sexy se vive Geta, está re bueno. ¿Este es Goku? ¡Suscríbete al canal!